Este parque tiene un internet y pues ese internet es el que usamos nosotros para diferentes cosas, ya sea para entretenimiento o para un simple deber que tengamos que hacer. Digamos que el acceso a la información debe ser algo sin barreras y por medio de alternativas como los puntos públicos de internet se puede solventar todas estas oportunidades para que nadie se quede sin educación y sin comunicación. De verdad que a veces hay niños todavía con menos posibilidades de pagar un internet y si en el parque está gratis, por lo menos ya eso es algo para ayuda para los padres y para los niños. Para mí la llegada de esta zona en Wi-Fi representa acceso, representa comodidad para muchas personas que la verdad en su casa no pueden. A veces se nos va el internet y yo vengo acá. Hacer las tareas. No solamente para los niños, para el estudio, también para uno como madre de hogar, la casa, las medicinas, a veces uno quiere consultar una medicina para ver para qué sirve. Mira, este es el buruto grande y aquí está el ojo. Y esto es el... Sí, yo los invito a que vengan porque el internet acá pueden hacer sus tareas y traer clases y todo. Yo quiero invitar a las personas para que se unan más a esto. Aprovechemos que nos están ayudando y colaborando en esas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!